Bueno, hoy por motivo del Día del Periodista, que es el 7 de junio, estuvimos exhibiendo una placa alegórica en homenaje a nuestro querido hermano mazón Mariano Moreno. Lo hicimos un día sábado para poder tener la concurrencia de los hermanos mazones de la zona para que puedan venir y también para que podamos tener la presencia del gran maestro de la mazonería argentina, nada, teniendo en cuenta dos motivos, uno es marcar la presencia de la mazonería en Moreno, ya que tenemos muchos hermanos y hay una logia trabajando ya hace un par de años acá en Moreno, y también para dejar un vestigio histórico, ya que la logia que hoy está trabajando, que es Lumen 200, tiene sus antecedentes históricos por allá por el 1904, que fue la primera fundación con hombres de renombre como Ameguino, Piovano y otros hombres de la época de Moreno, que contribuyeron al crecimiento de la sociedad, así que hoy vinimos a hacer ese reconocimiento a Mariano Moreno y también aprovechando como una oportunidad para hacernos visibles ante la sociedad. Bueno, justamente Sebastián, ese es un tema, digo, hay toda una cuestión de secretismo alrededor de la mazonería, hasta temor se podría decir. Sí, como dice nuestro gran maestre, se nos acusa de que la mazonería es secreta, hoy podríamos decir que es discreta, la mazonería no anda siendo farándula de la condición mazónica, pero sí tenemos hombres trabajando en todos los municipios, en todas las provincias, en todas las localidades, en diferentes roles, la mazonería es una escuela de pensamiento, de libre pensamiento, y por eso mismo a lo largo de la historia ha sido perseguida, desde el franquismo hasta en Argentina con las distintas dictaduras, por eso durante muchas décadas tenía un carácter de reservada, porque la condición de mazona a veces hacía peligrar la vida de los miembros, hoy ya en las nuevas gestiones se viene rompiendo con esa lógica y salimos de cara a la sociedad porque entendemos que ya no hay nada que temer, al contrario creemos que hay mucho que aportar, y también por esto, porque hay mucho misterio, mucha mitología alrededor de la mazonería, de qué es lo que hacen, por qué se esconden, cuáles son esos rituales que hacen, a veces vinculándonos con religiones, vinculándonos con ritos satánicos y cosas por el estilo que nada tienen que ver, entonces también dar una versión oficial de cara a la sociedad es parte del trabajo que estamos haciendo. Pablo, escuchaba atentamente tus palabras cuando estaban haciendo la previa antes del descubrimiento de la placa, y hablabas de lo que es una de las primeras actividades públicas que realizan en estos últimos tiempos, contándonos un poco, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, es la primera en la historia en Moreno, digamos, en Moreno existió la logia Lumen 200 hasta más o menos la década del 40, la década del 50, luego de un proceso bastante bisagra para la sociedad argentina, que fue la década del 30, donde muchas logias a nivel nacional, cuando empiezan los distintos golpes de Estado, la interrupción democrática, desaparecen del país. Una de ellas fue Lumen. Nosotros hace aproximadamente dos años hemos relevantado columnas, como decimos internamente, hemos vuelto a poner en función la logia Lumen número 200, de la cual pertenecieron grandes hombres de nuestra historia, para que en una estrategia, una política de expansión que venimos llevando adelante y una puesta en valor comunicacional, y en particular en esta zona oeste del Gran Buenos Aires, mostrar que la mazonería no tiene nada que esconder, sino por el contrario, mucho que contar sobre qué hizo y qué estamos haciendo. Bueno, teorías del complot, algo de eso hablaba Sebastián. Digo, más de uno que esté viendo la nota se va a ver sorprendido. Mejor así, porque justamente queremos alejarnos de esta teoría del complot, sino mostrarnos que todos somos ciudadanos, todos tenemos nuestros trabajos. Hay grandes mitos que rodean a la mazonería, como recién decía Sebastián. Una de las preguntas más frecuentes que tenemos es por qué trabajan de noche, por qué cuando pasamos de día está todo cerrado y de noche recién está abierto, porque de día cada uno tiene su trabajo, digamos, nadie vive de la mazonería, y en cualquier sede mazónica del país o del mundo, después de las 18 horas, más o menos cuando uno sale del trabajo, comienza a haber actividad. O sea, los invitamos a cualquier ciudadano, a cualquiera de nuestras sedes, después de horario laboral, y será más que bienvenido. ¿Cuántos miembros tienen la mazonería en Argentina? A nivel nacional, aproximadamente 10.000 miembros activos y otros tantos que fueron ingresando a la mazonería y por distintos motivos laborales o de mudanzas, están en lo que llamamos ensueños, que significa que están inactivos en este momento, pero que se acercan permanentemente. ¿Cuántas sedes tienen? En todo el país tenemos 300 y pico de propiedades, muchas son alquiladas o que se concesionan específicamente, propias, tenemos en este momento unas 25 propiedades a nivel nacional, pero hay mazonería en todo el país, digamos, en todas las provincias, en la mayoría de las ciudades hay logias y lo que llamamos triángulos, que es el germen de una logia, es cuando recién comienza a funcionar. ¿Cómo se puede sumar la gente? ¿Cuáles son los requisitos? Cualquier ciudadano mayor de 18 años que esté dispuesto a escuchar a alguien que piensa distinto, porque si tenemos que definir la mazonería en un renglón, es un grupo de personas que piensan totalmente distinto pero que se juntan a buscar puntos de acuerdo. Aquel que esté dispuesto a estar a escuchar ideas distintas, compartir y debatir desde un lugar de tolerancia, es bienvenido a la mazonería. Históricamente podía acercarse solo por recomendación. Hoy además tenemos redes sociales, páginas web, donde el ciudadano puede escribir, manifestar su interés de ingreso y se le ha contactado por un miembro de nuestra institución cercano a su zona geográfica. ¿Qué hacías aquí en Moreno? Aquí en Moreno la lógica es la misma, tenemos la página de la gran logia de la Argentina de Libres y Aceptados Mazones, en donde está el formulario de ingreso, que automáticamente al poner, por ejemplo, que tiene residencia en Moreno, desde la administración de la gran logia, van a derivar el contacto a la logia que trabaja acá en Moreno. Lo mismo si son de Rodríguez, hay un triángulo en Rodríguez, lo mismo en Luján, en Merlo, digamos la línea férrea está poblada con distintos talleres que van trabajando geográficamente. ¿Cuántos miembros hay en Moreno? Y en Moreno hoy estamos hablando de, por lo menos, la logia que es propia del taller, de 25 miembros, en Merlo tenemos otro taller con 30 miembros, y después hay muchos mazones que son de Moreno, que tal vez trabajan o en Capital Federal o en otras logias, estamos hablando de alrededor de, podemos llegar a tener entre 40 y 50 miembros distribuidos en la localidad. Pablo, hablaste de columna, Sebastián habló de taller, porque nace de los maestros albañiles. Exactamente, mazón significa albañil o constructor, digamos así, todas nuestras palabras son alegorías en función de la construcción. Los mazones eran los constructores de catedrales de la Edad Media en la Europa medieval, y en función de que luego fue convirtiéndose en logias especulativas, no solo operativas de construcción, cada uno de los símbolos que adoptó la mazonería tienen que ver con la construcción, pero con una alegoría moral, filosófica, ¿no es cierto? Y por último, Pablo, ¿qué le decís a la comunidad de la Argentina y particularmente a la de Moreno y General Rodríguez? Bueno, que la mazonería, como decíamos hace un rato, no tiene nada que esconder, al contrario, tenemos mucho que contar, son invitados todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas a interiorizarte sobre qué hizo la mazonería, en particular en Moreno, en toda la provincia de Buenos Aires y en la nación. La mazonería forma parte del ADN del argentino, de la tenida de Unión Nacional, que sentó en la misma mesa Urquiza y Mitre y evitó que Urquiza pase por sobre las topas de Mitre, a creaciones de clubes de fútbol como River Plate o los bomberos voluntarios, fueron creados por masones. Nosotros entendemos que este mal que está aquejando a la Argentina hace un tiempo, el llamado grieta, para la mazonería no existe. El verdadero adversario nuestro es el fanático. Nosotros entendemos y proponemos un lugar de trabajo común para buscar puntos de acuerdo y entender que el que está enfrente no es un monstruo, sino un adversario circunstancial que piensa distinto. Son bienvenidas todas las ideas o las aventuras del espíritu a nuestras sedes.